Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar, ven, 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 al niño Dios hay que adorar. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar, ven, 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 que al niño Dios hay que adorar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Don, din, don, se oye en campana repicar, don, din, don, al Dios divino hay que adorar. Don, din, don, se oye en campana repicar, don, din, don, al Dios divino hay que adorar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Ven, 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 la noche buena a celebrar, ven, 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 al niño Dios hay que adorar. Ven, 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 la noche buena a celebrar, ven, 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 al niño Dios hay que adorar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Noche buena, noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Rayo Natividad le desea una... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos todos a ver el que viva la Navidad! ¡Vamos todos a cantar de la Navidad! ¡Somos la voz de Dios y tú eres parte de él!